¿Por qué los cambios son buenos hemos cambiado para ustedes? Sí, para ustedes que son la esencia de cada una de nuestras historias. ¿Quién es? No es lo que no habla, que ya no es... Porque los cambios son buenos hemos cambiado para ustedes. Sí, para ustedes que son la esencia de cada una de las esencias de nuestras historias. ¡Miren! ¿Por qué los cambios son buenos hemos cambiado para ustedes? Sí, para ustedes que son la esencia de cada una de las historias. ¡Miren! Nuestro programa que ya no es historias de ciudades, sino ciudad de historias. Te esperamos en la segunda temporada. ¡Chao! ¿Qué viene ese?